Hola, soy Victoria, yo soy Romina, yo soy Tatiana y hoy vamos a estar haciendo un video muy variado, espero que les guste, chao, bye Listo, vamos a verte y empezamos, vamos a terminar, porque si no, me trajo la que yo lo hago Había una jarra, pero no sé dónde está Buscando la jarra ¿Alguna de esas leches está usable? No usamos la caja Está abrida No, 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 no sé No, pero me entienden que no podemos estar haciendo y esto Buscando la maldita jarra Ah, ya fue, estamos listos No entra la maldita gorda leche, vos Foto, chicas, foto con la leche Foto No, foto con la leche no No, brudas Vamos a tener elementos depravados No, no, yo soy delica No entra la leche, chú Ay, no puta madre, vos yo tengo que ser yo la que me... Para, no, 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 no Eran dos tazas de agua Leche, porque si no quiero dar un sabor a agua, boluda No, para, escuchame Cuarto de leche, 20 mil veces, puré Cuanto de leche queda mejor El agua es para la insolencia Acá con la vida Pa, 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 pa Está, basta, en serio Vitoria, ¿tienes algo que decir con respecto a esto? Sí, tengo algo que decir Por primera vez vamos a ser por esto Quédate yo para que te te borras No, tengo algo con respecto para decir que me muero de hambre Vamos a ver cómo queda Si te tiene razón, yo quiero ponerle agua Dos tazas y media Empieza a calentar y de repente se abre la taza Para, para, escuchame En total ¿Cómo? Escuchame En total hay que poner cuatro tazas Vas poniendo dos ¿Pudimos hacer las hamburguesas? Quiero comer el boludo ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo dijiste? ¿Qué opinan ustedes? Para mí yo te lo estoy puré ¿Dónde está puré? Guapa ¿Saben que en el holóscopo chino soy un güey? No sé qué tenía que ver Querían transmitirlo Un güey Un güey suena re No encuentro la toma Toma de porquería Mi panza está crujiendo Pa, mi panza está muerta ya La mía también Está muerta Está como Ay, bolada, parece una tosa de mil años Sí, una flor de hamburguesa Ahora Esa Inicio abajo, abajo Inicio Titi Da, ¿por qué tenés que? Yo ¿Qué? Para hacer las ruedas Esto se supone que es una carita feliz Pero Tiene un tirón al cuello Tiene un tirón al cuello El pobre guris Filmando ¿Qué corazón? ¿Estás tratando de emparejar? ¿Dónde? Ahora vamos a jugar un juego Que se llama Lo he hecho o no lo he hecho Que en inglés es Never have I ever Es un juego muy popular Muy divertido Y a ver Explícanos a ti ¿Qué vamos a hacer? No Bueno, ya explico No importa Vamos a tener estos papelitos Acá cada una Tiene sus papelitos Está dando vuelta No, mi amor Está dando vuelta de nuevo Ay Bueno Y vamos a poner Nunca lo he hecho O lo he hecho Con diferentes preguntas Las tres a la vez Y vamos a ir acercando la cámara Tiene nuestros nombres Victoria, Luz, soy yo Ella es Tatiana Y ella es Romy Entonces Para que sepan Si hemos hecho eso o no Bueno Yo no le puse Tati está muy emocionada No le puse No le puse nombre todavía Bueno Tati le va a poner el nombre Ya venimos En un segundo Ok Voy a empezar ¿Qué? ¿He hecho o no he hecho nunca Montado un animal? ¿He montado un animal O no he montado un animal? Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Romy también ¿Y Tati lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Montaste alguna vez un animal? Muy bien Uy, las tres Hemos montado animales Muy bien Vamos a la próxima pregunta Nunca he sido arrestada Yo nunca he sido arrestada Soy un angelito ¿Y usted? Tati ha sido arrestada No sé si queremos saber No, 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 no Bueno Hablaremos sobre eso en otro episodio Otra pregunta Nunca me he roto un hueso Yo nunca me he roto un hueso Yo nunca me he roto un hueso Para, para Nunca me he explicado el juego que estamos jugando Acabamos de explicarlo hasta la cámara Tati No ¿Te has roto un hueso alguna vez Tati? Oh no Eh, Romy lo ha hecho Romy lo ha hecho No estoy entendiendo este juego Creo que la gente ni siquiera lo va a entender Yo no lo estoy entendiendo Bueno Chao Victoria ¿Qué música te gusta? Ah, entonces no es con... Lo he hecho, lo he hecho Bueno, hace una pregunta A ver ¿Quién quiere saber algo? Preguntas y respuestas ¿Cuál es tu color favorito, Victoria? Muy buena pregunta Rosado, fucsie y rojo Como me encanta el rojo y el rosado Me encanta Y está También el negro ¿A vos, Romy? No 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 Tati Hace una pregunta ¿Qué te puedo preguntar? Una que se pueda responder con lo he hecho o no lo he hecho Vos realmente te haces una... Bueno, hace una pregunta Yo Bueno, vale Ha viajado el avión a la vez Tengo una idea ¿Sí? ¿Y si vamos a tipotear? Creo que la cámara graba Mucho más como... Mucho más lindo Lindo, diferente Con el celular es muy... Es muy patético O sea, se ve bien y todo ¡Pero todo esto ya! ¡Pero todo esto ya! ¡Qué... Ay, no es para firmar como estoy yo ¿Tocaron o no tocaron? Ay, yo estoy de lenta, boluda No viene más el ascensor, boluda Boluda, sí Fuele pausa Acá, vale Está blando Y ahora ¡Balcero! Desde el piso 12 ¿Romy no quiere salir? No, estoy horrible ¡Romy! No me filmes Estás re sexy, bruda No estoy sexy Se me fue el labial y todo No me cagaron No me cagaron No me cagaron No me filmes, boluda Me siento patética ¿Por qué? No lo vas a subir ni pedo, te digo No Te ves linda, no jodas Te ves más fea diciendo que no te ves linda Pero no quiero que me saque ni nada, boludo O sea, es mala Yo quiero estar detrás de la cama Acordate de ponerlo al lado Traje la tarjeta Traje la tarjeta Filma nuestros pies que eso queda re lindo Es algo que siempre hago ¡Ay, la puta! Para que se nos vean cómo es que vamos Medio rozado ¿Qué? Claro, y después filmás arriba para que se vea hacia dónde vamos Los pies y se arriba Y también el cielo un poco Tremendo árbol, boluda Tapa todo Y como derecha Izquierda Para que se sienta como que es en primera persona Y la persona ve todo lo que hacemos Para yo también ¡Ay, me caigo! No cruce Fue fingido igual eso, eh ¿Esa no es la estación? Acá, sí No le crucemos ¡Ay, no! Viene el auto ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estoy olvidando estar ¡No sé! ¡Ay, qué! ¿Qué? Perdimos un integrante de la banda ¡No! Las tres mosqueteras no están completas en la tercera mosquetera, boluda ¡Sí, sí! ¡Vay! Estos son buenos ¡Eso es muy rico! Sí ¡Ay, sí! ¡Y estos! ¿Te gusta vos esto? Sí, agarro ¿O de estos? No, es más barato este, uno grande Bueno ¿Pero uno solo? Este es el que yo siempre llevo y está bueno también, pero es muy caro Yo quiero mantecó, ¿ustedes quieren mantecó? ¿Qué más quieren? Te lo filmaré esto ¡Nada más! ¡Carmelos! ¡Ehm! ¡Ay, salado! ¿No te gusta salado? Sí, pero comimos comida salada ¿Ah, está llena? Sí Ah, bueno a ver si voy a servir al polén Me siento famosa Toquen el coso ¿Dónde? 12 Hoy subimos con una chica Y me quise bajar en el 3 con ella ¿Cómo? Que la seguí Y acá no es, boluda No, no es firme No Así dejé Dejarías a tu pareja si te ofrecieron Un millón de euros Depende de qué pareja Si es una pareja importante creo que no Si alguien tipo No me interesás No, se le va bien Yo no, yo no dejaría a mi pareja Porque el amor vale más que el dinero Andá Sí, prefiero ser feliz con el amor O sea, sí, supongo que si es mi pareja lo amo Hola Estamos aquí con las pibas Empezando un video Espero que les guste Y le pongan like Oye No, 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 no Eso es ridículo Hola, aquí estamos Victoria, Romina y... Tatate ¿Verdad? ¿Vos se llama Tatate? Y vamos a hacer preguntas Y Victoria Vamos a cocinar y vamos Bueno, es que hay muchas preguntas que no creo que quieras decir porque son muy sexuales Entonces las estoy... ¡Pap! Hola Hola, soy Victoria Yo soy Romina ¿Y vos sos? Tatiana Ah Ah No Tiene que ser el hola a tiempo ¿Por qué no me dijeron? Sí ¿Qué digo al final? Ay, me lo he oído cuando me puse Play Papapapapa Papapapa Papapa Papapa Hola, soy Victoria Hola ¿Soy Victoria? No, 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 no Pues va Te aprendiste a usar sola o como... Sí, la aprendí a usar sola, me la compré y no fui a ninguna cosa. No sé bien cómo enfocar todavía.